Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de algo bastante especial y ya veréis por qué lo digo. Es una experiencia recibida por una sociedad de investigación del fenómeno ovni llamada VIMS, ubicada en el Reino Unido, que ya conocía, una sociedad fundada en el año 1991, que ha pasado sus filtros para ser publicada y que creo que tiene elementos para comentarlos que aparecen en incidentes referidos con el fenómeno ovni en los últimos años. Todos siempre referidos a la misma temática y bueno, pues ya veréis que aparecen en diferentes décadas en los últimos años. Lo que voy a leer es un email, y claro, es lo que es un email, pero claro, ¿cómo podrían saber personas de otras épocas lo mismo que están diciendo personas de esta época? Bueno, lo vamos a ver ahora. Es el caso 1918 barra 5000, esta es la declaración del testigo. Dice así. Hola, Ken y Gil, que son los directores de esta de esta sociedad, y dice el testigo, dice, por favor, no se rían de mí, pero creo que sufrí un secuestro la otra noche. Me fui a la cama y me dormí directamente. Entonces me desperté y sentí que algo estaba mal. Estaba en una habitación blanca, sentado en el extremo de una mesa de metal. Estaba completamente desnudo, sin ropa, y la mesa estaba fría al tacto, al contacto. En todo mi cuerpo estaba tocando una mesa que estaba completamente fría y de metal. Estaba en estado de shock cuando me di cuenta de que, además, es que no estaba solo en esta habitación blanca. Había una mujer en la esquina de la habitación. De pie, allí, mirándome. Me puse rojo y me avergoncé porque, claro, estaba desnudo. Entonces la mujer empezó a acercarse a mí y pude ver que llevaba un mono azul y era muy hermosa. Su cabello era rubio y tenía hermosos ojos azules. Fue entonces cuando ella me habló en perfecto inglés y me dijo, no podéis seguir haciendo esto. Y yo dije, ¿hacer qué? Hacer el qué. Y con eso ella me empujó tremendamente hacia la mesa de metal. Luego, se quitó el mono azul, poco a poco, y se desnudo. No podía creer lo que estaba viendo. Ella tenía el cuerpo perfecto. Sus pechos eran alegres y agradables y me excitaba mucho su presencia y su apariencia. Luego, se esforzó conmigo. Y luego comenzamos a hacer el amor. Y ella dijo, si me dejas embarazada, tendrías que volver conmigo. Y dije, ¿volver a dónde? Ella solo sonrió. Y luego me desmayé. Luego, me desperté en la cama. Y pensé que había tenido un gran sueño. Y entonces me di cuenta de que no estaba debajo de la colcha. Sino que estaba encima de las colchas. Y también descubrí rápidamente de que mi pijama resulta que estaba al revés. Y también mis carzoncillos, mis gallumbos, mis carzoncillos. Estaban al revés. Sea ciencia cierta que mi ropa estaba bien puesta. Perfectamente puesta. Antes de ir a la cama. ¿Qué diablos me estaba pasando? ¿Alguna vez habéis oído hablar de algo así como esto? Antes, esto lo dice en referencia a los investigadores de la sociedad BIMS. Esto es simplemente extraño. Y estoy tan avergonzado de decir esto, pero creo que esto realmente me pasó a mí. Me sucedió el día 17 de octubre de 2016 en Newton, Abbott, Devon, Inglaterra. All the best, todo lo mejor. John no quiere dar el apellido, el testigo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ni más ni menos que un testimonio de una persona que manda un email a esta sociedad de investigación. Exclusivamente. Tal y como ha ocurrido en muchísimas ocasiones en la ufología. Ya está. En base a esto, claro, por supuesto, es evidente que cualquier persona puede mandar un correo a una página web de cualquier sociedad de investigación del fenómeno OVNI ni ser rebotada por cualquier otra, pero claro, es que es interesante porque los elementos de este caso coinciden con otros incidentes del pasado. A saber, la extraña e inmediata inducción a la hora de dormirse del testigo, cosa vista en muchísimas ocasiones. El hecho de que se encuentre con desnudez en una camilla de metal. Esto también se ha visto. La aparición de un ser siempre en una esquina, con una apariencia humana o prácticamente humana, en este caso humana, dando un mensaje nada más empezar, siempre nada más empezar, bellísima. Hay otros casos en donde no es tan bella, pero en este caso bellísima, como si se hubiese perfeccionado eso. Y siempre, por supuesto, en una sala completamente blanca. Y también, por supuesto, con una... bueno, pues con esa comunicación de un mensaje que es prácticamente como si se lo estuviese dando a... Bueno, pues casi como a toda la humanidad, o... bueno, pues es prácticamente eso, ¿no? Dicho esto, pues hemos estudiado en muchísimas ocasiones que parte de las abducciones, pues tienen que ver con la parte de la hibridación de los seres humanos, pues con otros seres, ¿no? Con el tema de la fecundación y la necesidad de conseguir, pues conseguir lo que sería, pues una especie de semilla para seguir un proceso sin el cual, pues una semilla o sin la cual, pues no se podrían seguir realizando experimentos. Esto es así. Y es interesante, sin duda, que aquí ese elemento, pues sin ninguna duda, aparezca. Pero según lo que declara el testigo ante los hechos supuestamente ocurridos en Newton Abbott, Devon, Inglaterra, el 17 de octubre del año 2016, pues realmente lo que estaríamos viendo aquí sería, pues un embarazo provocado, y él sería, pues prácticamente un conejillo de indias. Claro, evidentemente seleccionado por su genética, está claro, ¿no? Y, por supuesto, por comparativa con todos los demás seres humanos. Este caso sería, pues prácticamente como una operación de fertilidad, según la cual, pues la sujeta, esta mujer, que no sería exactamente una mujer, le estaría comentando a la persona abducida, John, que tendría que fecundarla en más ocasiones si la dejaba embarazada, es decir, si la operación fuese exitosa, posiblemente, y esto ya lo digo, y expreso como hipótesis, porque sus óvulos, pues pudiesen ser extraídos satisfactoriamente para seguir esas operaciones de fecundación. En todo caso, quizá, una de las cosas que más me interesen de este supuesto incidente es el detalle de que habría encontrado su pijama al revés, algo que considero que se realiza completamente a posta, al depositar al testigo de vuelta a su casa, para demostrar que lo que ha vivido, pues evidentemente, lo que ha vivido, pues no ha sido parte de un sueño. Es como para decirle, oye, que sí, que has estado ahí con la rubia, ¿no? Para dejar claro que la experiencia, pues sí que ha sido completamente real. Bien, todo el mensaje es intrigante, sin duda, ¿no? Y, pues, evidentemente, pues está ahí, ¿no? No podéis seguir haciendo esto y luego, pues directamente ir lo que sería al tajo, ¿no? Pero algo, también es algo para lo que cada uno, pues sin duda, tendría sus propios significados y tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y otra cosa que me parece vital para comprender es que dentro de la ufología nos hemos encontrado este tipo de casos y situaciones en otras partes de la historia, con este tipo de seres y este tipo de situaciones. Y esto es fascinante porque en esos años en los que ocurrieron los incidentes, no había contacto por email. Y, por supuesto, la gente no conocía los otros casos. Entonces, ¿cómo podrían saber lo mismo que sabe este testigo? Claro, ¿cómo podrían saberlo los protagonistas de los incidentes de, y a punto, los incidentes del encuentro del tercer tipo del 15 de octubre de 1987 en Candlewood Lake? O, por ejemplo, el caso de Travis Walton, exactamente idéntico, pero con una persona, una mujer con menos belleza. O el caso de Doreen Kendall, también viendo a una mujer y a otro humanoide, podríamos decir. Serían tres hombres y una mujer. Esto pasó el día 1 de enero de 1970. ¿Cómo podrían saberlo? Claro, un email es lo que es, pero siempre pueden compararse sus elementos, pues, con otros casos antiguos de personas que no se conocían. Y, claro, esto es muy interesante porque esas personas sentían exactamente lo mismo que estas personas que escriben a estos lugares en donde se investiga el fenómeno OVNI. Y esto a mí me parece muy interesante. A mí también me escriben personas que son honradas, que son trabajadoras, y no puedo con todos los emails de lo larguísimos que son sus incidentes, ¿no? Pero sí que me parece que está ocurriendo un fenómeno que me merece a mí muchísimo la pena de estudiar. Y creo que la ciencia se tiene que interesar en todos estos testimonios porque están diciendo lo mismo. Y hay personas que tienen casos que sí pueden ser compartidos y merece la pena, como mínimo, verse para ver si es exactamente el mismo fenómeno y los mismos seres. Y los investigadores nos encontramos, cuando nos acercamos a todo esto, los mismos elementos, las mismas acciones y los mismos sentimientos en diferentes personas. Y esto a mí me parece fascinante. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis compartirlo en vuestras redes sociales. A mí me ha parecido absolutamente increíble este caso y poder también rememorar casos antiguos. Y nada, pues os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Gracias. 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 Gracias.